Vamos a seguir ahí, yo quiero saber cuánta gente ha venido hoy día por Perón, no chingos Él quiere escuchar sus temas, quiere que canten sus temas Vamos a hablar un poquito, dice Soy guapo, no sé, no sé, viene yo No sé, viene yo, no sé, viene yo No sé, viene yo, no sé, viene yo Oye, dos horas, corre, una de dos horas Una de dos horas, así que no vien rico Oye, ya está aquí para uno, chingy Se está cañando, que quente Pero aunque se le cae, que no quiere que me diga Si yo te doy la grava, que te doy la grava, que te doy la grava ¡Gracias! 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 Si yo te doy la grava, que te doy la grava, que te doy la grava ¡Gracias! Oye, oye Ok, ya se viene ¡Adivinen quién están! ¿Cómo están los locutores de Radio Amazonas? ¡Gracias! 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 Ok, 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 ok Y Alessandro, te lo dejo a tu mano, papi Eso fue todo, la edad seca, Alejandro Chávez ¡Gracias! 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 Les cuento de una pequeña parte del músculo. Desde que estaba en la secundaria, la música se volvió parte del ring. Luego le enfoqué mi carrera musical y lo volví. Y de pronto, soy el artista mundial más grande de esta nueva generación. Lo logré orgánicamente, trabajando con mucho esfuerzo y a mi manera. Ahora soy el dios de la versatilidad, corazón auténtico de música que a mí se me dio la respuesta. Música corriente y múltiple piano. Ahora disfruté de mi lloro y salgo por el mundo. Mira, 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 mira. ¡Ah, me vengo! ¡No se escucha! 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 Dime, dime Las olas están haciendo lo que rico Todas dicen que me aman Nada me quieren en su cama Las olas están haciendo lo que rico Las chicas son su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Yo tengo un plato, quiero acá la ropa Quiero montar, todo el grito se monta Es una loca que se controla Las que quieren su boca para ella sola Se vienen conmigo, no le gustan los dos ratos Dime que la falle en el patio de su casa Pide el de hecho fresco y el de los ratos Solo que de la única y amos en el de los ratos Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Dime que apoyemos cada lato Las olas están haciendo lo que rico Todas dicen que me aman 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 Pula está chocando, veo mi vergüenza Hoto, hago y de contacto Tira contacto, hago y de contacto Tira que lo voy personsoren de hazo Hora está haciendo rampielen ricos Hora las a incが says en sus favoritos Hora y call can me ama Recuerda en su trama Hora está haciendo rampielen ricos Hora las a incが says en sus favoritos Hora las a inc que me ama Pide contacto, acto, acto Pide contacto, acto, acto Pide contacto, pide que apoyemos cada rato ¡Dónde vengo! Pide contacto, acto, acto, acto